Tenemos a un Sumatra Hatch, una gallina caballo de guerra, negra, gallina de un red, y una gallina caballo de guerra, y otra gallina, Sumatra Hatch, este fue un cambio que hicimos con el amigo tina de allá de la Jusco, a ver qué tal nos va, también ya tenemos crías de este, a ver qué tal saben, a ver qué tal nos va. Un partido de los villos.